Natura 91.5, 809-242-4000 E inférate de todas las noticias de forma diferente y refrescante Con la opinión experta de profesionales en la materia De 7 a 9 de la mañana, el Caster Show Cultura, Medio Ambiente, Política, Salud Mental e Investigación Por Natura 91.5 Y en las redes sociales, el Caster Estudio Cuando el Caster, lo encontré aquí Cuando el Caster hablaba de que nosotros le debemos a todo el mundo Escuche bien, pueblo dominicano Esto es difícil La deuda pública aumenta en dólares Esta será la cifra 2.828.8 millones en 7 meses Oye Escuchen Dice Alfredo de la Cruz Un comunicador Hasta que se rompe el cloche En los primeros 7 meses de este año El gobierno ha incrementado la deuda pública En la cantidad que le establecimos Una cantidad casi similar A los 2.974.000 millones De dólares en el que aumentó en el 2023 Nosotros hemos tenido una carrera en aumento En cuanto al incremento de la deuda pública Y esto no es sano Esto no es sano Vemos como el país no es solamente en estos cuatro años que pasaron Vemos que la carrera de endeudamiento ha venido siempre en aumento Desde gobiernos anteriores Y esto se debe a una mala planificación del gasto público Una mala planificación en cuanto a los destinos del dinero del país Tú estás siendo muy benigno Y con esos términos Ah Pero que eso No es así ¿Cómo es entonces? Es peor Eso es incluso Porque mala planificación Indica que no hay alevosía ahí Pero todos sabemos que Hay ciertos elementos que se van perdiendo Hubo mano negra Hay mano negra ahí señores Y si justamente Como usted dice De cada 100 pesos debemos 33 Y es solamente en interés No, 40 y algo 40 y peor aún Estamos hablando 10 pesos más Y solamente eso en interés No es pagando la deuda Si, así mismo es Otra noticia que ha conmovido Y tiene a todo el mundo a la espera Es la detención de un edil Un regidor en San Pedro de Macorís Ya viniste con la fuerte Continúa en búsqueda De los relacionados Con la red de narcotráfico En la que estaría involucrado El regidor de San Pedro de Macorís La Dirección Nacional de Control de Drogas Y miembro de la Procuraduría Especializada de Antilavado De Activos y Financiamiento del Terrorismo Bajo la coordinación del Ministerio Público Continúa en el proceso de investigación De la red de narcotráfico Desmantelada en San Pedro de Macorís Y en la que están involucradas Varias personas Entre ellos el regidor Que ya está detenido Es bueno establecer Que esto se da a la luz De una confiscación del año pasado De 93 paquetes De un material De un polvo blanco Que se presume Que es sustancia controlada Y armas de alto calibre Y dinero en efectivo Prendas y vehículos Que fueron incautados En esa provincia Ese caso pica y se extiende Veremos la medida de coerción Que le vayan a conocer A este regidor actual En San Pedro de Macorís Veremos que sucederá Dígame Que ese es el caballero Hualqui Cuevas Charles Creo que es Sí déjeme ver Sí de San Pedro Vuelqui Cuevas Charles Del bloque institucional Socialdemócrata El vice Vuelqui va a tener que hacer Unos talkies Bastante interesantes Porque son unas preguntas Que van a ser incómodas A él se le acusa De pertenecer a una red Que traficaba sustancias controladas Para que nuestros amigos Meta no se enojen Y que Hacia los países De Estados Unidos Y Europa Pero nada más Nada más No era sustancia controlada También Armas de fuego Armas de fuego Armas de alto calibre Y siguiendo en ese mismo Ámbito de la política El ex secretario De organización Del PRD Se juramenta En el PRM El día de ayer El partido Revolucionario moderno Juramentó En sus filas Al ex secretario Nacional De organización Del partido Revolucionario Dominicano Ramón Arnaldo Pimentel Junto a decenas De dirigentes Nacionales De la juramentación Fue realizada Por el presidente Del PRM José Ignacio Paliza El ministro En la sede central De la organización Oficial El PRM Desde sus orígenes Establecen ellos Ha tenido Una matriz De crecimiento En el tiempo Esta juramentación De hoy Es producto De esa tendencia De hacer ver De convencer Y de practicar Que este Partido No es exclusivo De sus militantes Sino Que es del pueblo Dominicano De sus sueños De sus ilusiones Expresó José Ignacio Paliza Ellos siguen El PRM Sigue Juramentando Personas Que se desprenden De otras Organizaciones Políticas Vemos como Ellos van En aumento Pero Esto no es Nuevo Esto no es Nuevo El salto El salto De garrocha Que dan Nuestros Políticos Dominicanos Es lo que Tiene A la ciudadanía A la ciudadanía Lamentablemente Desconfiando De estos Actores Políticos Porque ya La ideología Política Se ha Se ha esfumado Lo que ahora Mismo es La coyuntura De los momentos Como dijo Nicolás Maquiavelo El hombre es Él Y sus Circunstancias Justamente Lo que es Este transfugismo Político Que de hecho Se ha vuelto Una costumbre Y un arma De guerra Que estamos Viendo Que está Utilizando El partido Regente Actualmente Que es lo que Quiere decir Que se encuentra En el poder Que Desgraciadamente Muchos Muchas personas No lo saben Pero eso erosiona Mucho La imagen Política No estoy diciendo Que tú tienes Que morirte En donde tú Estás Pero si tienes Que tener Cuenta Como tú Vayas A hacer Esto Porque La erosión Política Cuenta Y al final Para los planes Políticos Las ideaciones Políticas Estas políticas Compay Le pasan Factura Es lamentable Eso sí Verdad ¿Qué pasó Ahí Cáster? No, no, no Ya lo veo Está preparando Los videos Bien Señores Siguiendo con las Informaciones En la región Norte Es lamentable Como en Sosúa Un municipio Un Un destino Turístico Tan bello Y tan hermoso Como Sosúa Se ha convertido Lamentablemente En una cueva De prostitución Y así lo han establecido Los sectores sociales Los sectores sociales De ese municipio De Sosúa Lamentablemente Esto ha llevado A la quiebra A muchos negocios Porque El ciudadano Que no practica De estas O no participa O que no participa De estas prácticas Que es la profesión Más antigua Del mundo Que es la prostitución No practican Esta Este tipo de oficio Pero estas personas No quieren Entrar a los negocios Porque estas damas Que practican Esas actividades Se encuentran Pululando Frente a esos negocios Y esto ha llevado A la quiebra A muchos Comerciantes En Sosúa Lamentablemente Vemos como Estas trabajadoras Sexuales Que como Se le quiere denominar En la manera Más moderna Posible Están adueñándose De las calles Incluso Han propuesto En Sosúa Realizar Zonas rojas Una zona rosa ¿Rosa? Si La zona rosa En otros países Modernos De primer mundo Tienen zonas Destinadas A estos fines Solamente Para que Estas trabajadoras Sexuales Estén delimitadas En un espacio físico Delimitado Ahí En varias calles Y el que quiera Obtener Esos servicios Tenga que desplazarse A esos lugares Eso es para Evitar que Estén en todos los lados Y lamentablemente Yo he visitado Sosúa Y eso es una realidad Tengo varios años Que lo voy por ahí Pero lamentablemente Es una realidad Este tipo de situaciones Estas damas Vistiendo Paños menores Prácticamente En las calles Es una No solamente eso Yo fui hace como Dos semanas Y nosotros fuimos Como a un restaurante Donde está el pueblo Y eso está minado En las calles Normalmente Y la mayoría Son haitianas Son haitianas La mayoría Y es tan lamentable De esta situación Los turistas Los turistas Que no Que no participan De esta práctica No les gusta ver Este tipo de cosas Porque a veces Van con sus hijos Con sus niños Claro Y esto no se debe permitir Vemos como La policía nacional El Puntur No ha podido controlar Esta situación Porque se le ha desbordado Se le ha desbordado José Ángeles Es que esto Ellos no están descubriendo Ahora la fórmula Con que los carros No, no Con que los carros Corran con agua Esto viene desde cuando Esto tiene años Y años funcionando A la vista de todo el mundo Se han hecho denuncias Y sigue todo igual Porque es ellos La mayoría De los negocios Que están ahí Son de personas Que se benefician De esto Los que están En esa calle Pedro Glizante Pero a la misma vez Dañan el turismo Claro Si Es que es un turismo Diferente Los turistas Que van ahí Los turistas Que se le Porque eso es otra cosa Hay un esquema Todo formado Los turistas Que van ahí Saben a lo que van Porque se le ven Vende precisamente Eso Eso es lo que se está vendiendo En esa parte De la República Dominicana Los que hacen estos tours Lo hacen con eso incluido De hecho Tienen hasta Hasta Como se le dice Revista Donde desde allá Vienen con todo armado Su catálogo Sí Entonces no me digan Ustedes a mí Que ahora Ay Las autoridades Están indignadas Porque eso salió Ahora Eso salió ayer Es la primera vez Que se hace esto Por favor Lo que sucede Lo que sucede Es que hay En que entender Los puntos Es cierto Que es un problema Muy viejo Que se viene arrastrando Recuerden Esta práctica No está penalizada En el país Exactamente Solamente Solamente El proxenetismo El proxenetismo El proxeneta Es todo aquel Que se lucra De esa actividad Pero que no la está Practicando O sea Es de estas personas Que organizan Como está Estableciendo Que organizan Un catálogo Y que los clientes Los que utilizan Estos servicios Contactan Con esta persona Y se hace Una intermediación Entre ese cliente Y La que brinda El servicio O el que brinda El servicio Porque No es una práctica Solamente O exclusiva De las féminas También Es de los hombres Hay una prostitución Masculina En el mundo ¿Cómo? Los Sanky Panky Y eso es viejísimo Mira Esto es tan tal Señores Que te rentan La villa El carro El que banda Contigo Y las chicas Ah pero venga Acá Está bien Entonces Y los chicos Pero yo te lo estoy diciendo Ah y el taxi También Es Es algo que te lo enseñan A sí mismo Un catálogo No pero Lamentablemente Esperemos que Sosua Tenga una salida La más favorable Porque La más humana posible Sí Sosua es hermoso Precioso Es hermosísimo Hay una playa ahí Que se llama Playa Alicia Que es una playa nueva Y a playa escondida Sí que se retiró Hermoso El mar se retiró Y dejó Este espacio Eso es hermoso Y una playa pública Una playa pública Sosua es bello Es hermoso Pero está viendo Afectado El turismo Por esta actividad Indecorosa Que es la prostitución Lamentablemente Dicen las malas lenguas Que en playa Alicia En esa parte que se retiró Del mar Ahí habían hasta tiburones Antes Dicen las malas lenguas Sí porque Habían como unos negocios En esa parte Donde Tiraban entonces Los desechos Para el otro lado Del mar Porque es súper hondo Si tú ves Es como un risco Pero se ha Se ha alejado El mar se alejó Pero eso De que es hermoso Sí Y no hay venduteros Ni nada de eso Es decir que tú vas a ir A estar tranquilo Bueno Cuando yo fui Te estoy hablando No había venduteros Ni nada de eso Al igual que En Gaspar Hernández Ahí Hay una playa Que eso pertenece A Moca A Moca Provincia de Payate Hay una playa Se llama Villa Magante Que como dice Katherine Eso No hay muchos venduteros Como en otras playas Eso es bellísimo Y es cómodo Y los precios Son muy cómodos Pero vamos Hablando de eso Ya para ir a Boca Chica Hay que ser rico No Está caro por allá Oye Se han disparado Los precios Oye Unos precios Vámonos de aquí Y la misma rivalización Yo nada más fui Yo nada más fui Por vaina De que déjame ir a comer Un pecaíto de Boca Chica Lo de rico Y Yanny Cheque ¿Qué te comió Yanny Cheque? Los Don Plain Los Don Plain Eso nada más aparece ahí El que va a Boca Chica Y no se come Suya ni que No sabemos si es del anafio O del sol Pero está caliente Vamos a mandar el chequecito Para allá Señor Pero No por eso Estamos promoviendo El turismo Desde Natura 91.5 El Caster Show Yo fui a hacer turismo interno Aunque no me fui a bañar Nada más fui a comprar Ay pero es que no se puede bañar Miren No, no, no De hecho una denuncia voy a hacer No es que no se puede Hay que llamarle la atención A esos restaurantes No todos Pero hay muchos Que sus aguas negras Y sus aguas de grasa Que salen de las cocinas Va a desenfocar ahí mismo Es ahí mismo al mar Y no de que por atrás Ni que por abajo Es ahí mismo Lo ponen Que te salga al lado de ti Y muchos hoteles y resort también Lo hacen esa práctica Sí Y eso no está bien Muy peligroso Eso no está bien Entonces esa es una ¿Tú andabas con el Caster también? No, yo no andaba con él Pero acuérdate que yo soy de Santo Domingo Cada vez que yo puedo Yo me doy mi Mi escapada Es oriunda de la capital Sí Sí, sí Entonces Cuando uno se va a bañar Naturalizada en la vega Naturalizada en la vega Yo me estoy Que me duele la vega Porque aquí es que yo voy a Terminar de criar a mis hijos Carajo Ya Se naturalizó Entonces Permítame decirle Que uno se baña aquí Y al lado de ti Ahí mismo Te pasan unas aguas Que tú dices ¿Y este olor? Que tú no sabes qué Y es eso Entonces Qué feo Que ahora mismo La gente va a Boca Chica Y no está Antonio Bañase Es simplemente ahí Sentarse en un En un chelón Y Jackson La experiencia La experiencia De que te den Y hablando De que tenga que dejar un riñón Natura Noventa y uno Punto cinco Ocho cero nueve Dos cuatro dos Cuatro mil E entérate de todas las noticias De forma diferente Y refrescante Con la opinión experta De profesionales En la materia De siete a nueve De la mañana El Caster Show Cultura Medio ambiente Política Salud mental E investigación Por Natura Noventa y uno Punto cinco Y en las redes sociales En Caster Studio Noventa y uno Noventa y uno